Ingeolink 4D, topografía de calidad Entonces, aquí vamos a hacer una comparación de dos aplicaciones de fotogrametría terrestre Ambas son pagas, toca pagar, no son gratis Esta es las fotos obtenidas, vamos a ver los detalles Con la aplicación 4RTK cámara Entonces, aquí tengo que el peso de la imagen Es de 3072x3072 Es decir, como 9 megapíxeles Fue tomado con un celular Xiaomi Redmi 12 El tamaño del sensor es de 1 partido en 2.6 pulgadas Es decir, casi que la media pulgada en la diagonal Acá dice Xiaomi Y aquí tenemos la geoetiqueta Es una geoetiqueta que le da al programa 4RTK cámara Entonces, ¿cuántas fotos se tomaron de manera manual? 99 fotos, ¿listo? Ahora vamos a mirar las fotos de PIS 4D Cache Que se toman de manera automática Aquí lo único que uno hace es llevar el celular ¿Sí? Y él toma las fotos automático Aquí no hay que saber nada Esa es una ventaja de PIS 4D Cache Pero tiene una desventaja El peso de la imagen lo reduce a 1440x1080 megapíxeles ¿Sí? También geoetiqueta la foto de manera manual en detalles Vemos que está la geoetiqueta con muchas cifras decimales Es un Huawei... ¿Cómo es que es el Huawei? Bueno... Mate Mate 20 normal Pueden averiguar el tamaño del sensor El tamaño del sensor es de 1 partido entre 2.3 Realmente es muy similar al otro celular ¿Sí? Y pues miren como reduce la foto ¿Sí? Realmente, prácticamente está utilizando 1.5 MB por foto Mientras que en la otra era de 9 MB Acá en GPS esto es un montón de... Digamos, de coordenadas Lo que él hace internamente Pero realmente las fotos ya están geoetiquetadas Y listas para procesar Lo único que se hace es abrir el Agisoft ¿Alguien golpeó? Bueno, se abre el Agisoft Y en Workflow subimos las fotos Reviso que no esté subiendo cosas que no son Descargas Tengo 128 fotos Bueno, hubieron menos fotos con respecto a la primer ensayo que hicimos Realmente están muy similares el número de fotos 128 significa que camino más rápido Bueno, pero aquí no me está geoetiquetando como es Porque usted no está en la posición 0 Espero un momentico ver si fue que cogí las mismas de ahorita 13.00 Es revisar si la geoetiqueta está bien En este caso está mal Entonces hicimos un segundo ensayo con otra metodología diferente Estas fotos aunque sirven solo para ver detalles Aquí tenemos las fotos que realmente vamos a procesar Las de la segunda sesión Que es a la 1.32 Con otra metodología de trabajo diferente Aquí cierro Vuelvo a abrir Entonces le doy a añadir fotos Voy a descargas Y subo las de la última sesión En este caso Miremos a ver cuántas tomó 259 fotos en la segunda sesión Listo Y aquí vemos que si tiene la latitud La longitud correcta Y la altura Elitzuidal correcta Normalmente la cura así Si Del digamos Del módulo con NAP Para Despejado Es de 5 centímetros En el peor de los casos Y el resto ya serán fotos Que serán tomadas En modo Flotante A diferencia de las fotos Que se tomaron en modo flotante Con la aplicación 4RTK cámara Acá hay una desventaja De usar Pist4Dcache Que Pist4Dcache Nos toca cambiar La georreferencia De manera manual Si Y eso ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que abrir un archivo Que se llama LocationGPSRawSample Ah ya Este es el que no Salió georreferenciado Entonces nos vamos Al que es Entonces la importancia De este archivo Si Es que estas coordenadas Coinciden con la geoetiqueta Yo lo único que hago Es revisar Donde dieron datos flotantes Si Y aquí me toca De manera manual Si Cambiar esa precisión En el Pist4Dcache En el Agisoft Entonces aquí le doy coma Entonces yo como sé Mire por ejemplo Aquí me dice Que tiene una precisión Para estas imágenes De 100 Significa que aquí perdió Tuvo que haber perdido Corrección Ahí vamos a tener Un poco de inconvenientes No está geoetiquetando Muy bien Si Y tras del hecho Pues tenemos Problemas de geoetiquetas ¿Cómo lo puedo saber yo? El recorrido Si Habilito las cámaras Bueno Ahí están Listo Entonces Aquí se ve bien Pero tengo un problema Con los datos Aquí de geoetiquetas Me tocaría buscar Por ejemplo En la carpeta Que se llama All locations También puedo saber Si la solución Fue Fija O no Si Bueno Ese es el problema De pronto De utilizar Pist4Dcache Que la información No es tan Tan clara Miremos GPS Position A ver Listo Aquí Acá si la puedo ver Listo Porque acá me dice Si fue fijo O fue flotante Entonces ahí Realizo una corrección Listo Entonces acá Fue fijo Y yo lo que hago Es Decirle Aquí Que me muestre Los datos Que estén por encima De 5 centímetros Si Pero el problema Es que esto No me dicen Que fotografía fue Entonces me tocaría Ir Foto por foto Y revisar Que fotografía Fue la del La del inconveniente Entonces realmente Se vuelve En un trabajo Más Más tedioso Si Entonces mejor Dejo que el Pist4D me arroje Los errores aquí Yo sé que va a encontrar Errores Y le digo Que haga la primera Alineación Si Entonces Aquí Recordemos Que en cámara Calibración En lo que es GP Debo habilitar La referencia Si Para el eje Y José Luis Ya había medido Este eje ¿Cuánto era? ¿Cero punto qué? De 87 De 87 Y este dato Es negativo Listo Para que lo asuma Como es Ya les digo Porque es negativo Y este dato Se dejan En punto 02 Porque estamos Utilizando Un soporte Directamente Vertical Sin ningún Otro tipo De corrección Ni demás Le digo Ok Entonces El Y Es el eje Verde Y el Y Está apuntando De manera Hacia abajo Como el GPS Está arriba De la cámara Y el eje Está apuntando Hacia abajo Es positivo Porque el eje Donde empieza Y donde termina Son positivos Entonces si sube Hacia el lado Contrario Valga la redundancia Pues es negativo El valor Entonces por eso Ingresamos negativo ¿Listo? Si Entonces El que manda La parada Es la posición De la cámara Para el tema De los sismos Le doy Workflow Alinear fotos Y le doy Le digo Que alinea Tenemos 16, 17, 20 Entonces Comparamos Dos aplicaciones Mientras eso Alinea Vamos a A buscar Aquí estaba El Huawei El que se utilizó En la segunda sesión Huawei Mate 20 Acá dice el tamaño El 20 normalito Uno partido En 2.3 Por aquí estaba Yo lo había visto Mire esto Huawei Mate 20 Uno partido En 2.3 pulgadas Listo Si Y el sensor Del Xiaomi Redmi 12 Pues ese ya Lo pueden buscar Listo Entonces Mientras esto Alinea Digamos que Les iba a mostrar La comparación De que aplicaciones Estamos usando La aplicación Que utilizamos Para el Huawei Es P4D Cache Si Que es la misma Aplicación Que utilizan Equipos Comerciales Para fotogrametría Terrestre La pueden encontrar En la Play Store El único requisito Es Pues que Se adquiera Una capacitación Y un soporte Universal Si Conmigo Y obviamente Que no todos Los teléfonos La van a reconocer Si Entonces Los únicos Teléfonos Que la reconocen Son los teléfonos Que tienen Tecnología ARCore Si Que es tecnología Digamos que De mapas De profundidad Con la cámara Más avanzado Para poder utilizar Ya que se utiliza Mapas de profundidad Si Ahora La otra aplicación Y esta es gratis Por 15 días Únicamente Después tiene usted Que comprar Un producto Con ellos Listo La otra aplicación Que Aprovecha La Digamos que La mayor resolución Del celular Y ahorita Lo vamos a comparar Es 4RTK Cámara Entonces vamos a buscarla En la Play Store Que se hizo 4RTK Cámara Cámara O4 Red Cache Esta Entonces RTK Cámara Se llama Yo fui el que me lo inventé El 4 Porque el símbolo Dice 4D Entonces Esta aplicación Nos permite Geoetiquetar Obviamente Hay que hacer un curso Para poder aprovecharla De manera detallada No es solo Montar el celular Ojo con eso Aquí todo se debe hacer Con mucha calidad Y cuidado Entonces Se utiliza un módulo Obviamente Esta aplicación Se conecta A N3 Y esa prueba Ya la hicimos Si La vez pasada Ya tenemos fotos Y también toca Con N3 ¿Listo? Entonces Esas son las dos aplicaciones Que estamos comparando En este momento Estamos terminando De procesar El tema De PID4D Cache Ahí tenemos La primera alineación Si Miremos Los errores Relativos Tengo Errores De .52 .05 .06 .08 Y el error Medio cuadrático Es de .091 Si Aquí por ejemplo Lo ordené De menor a mayor Con el fin de ver Donde están Los mayores errores Y pues aquí podemos ver Que de manera Enrosado Realmente Hay fotos Con muy buenas precisiones Por todos los lados Si Mire 3 centímetros 3 centímetros Mire como vemos El rosado Entonces Quiere decir Que todo el modelo Está ajustado Y constreñido Con errores Iniciales Que dio el GPS Que se equivocó En 4 centímetros En algunos lados Obviamente El GPS Arrojó datos flotantes Si Eso nos dimos cuenta En campo Y el error máximo Encontrado Es de 52 centímetros Si Listo Obviamente Aquí él atravesó Una serie de árboles Estuvo bajo árbolitos Y demás Entonces Aquí ya después Lo que Una vez que tenemos Este error medio cuadrático Yo puedo ajustar Yo puedo ajustar un poquito Más Esos errores medios cuadráticos Con el error De proyección Aquí por ejemplo Le digo que me borre Todos los errores De proyección Por encima De 0.35 Si Le doy Le doy ok Lo selecciono Y le digo Suprimir Entonces Una vez que hago eso Le doy en la estrellita Para que reajuste Le digo que me Corrija Unas cosas de más Y ese error medio cuadrático Debería bajar No mucho Pero debería bajar Me bajó De 9 centímetros Me bajó A 7 centímetros Listo Ya es mucho mejor Si Yo podría volver a hacer Otra selección Si Una segunda vez En model Una gradual selección Del error de proyección Y le digo que A partir de 0.35 Miren que ya aparecen Más poquitos Ya con eso es suficiente O si no Ya digamos que Pierdo el ajuste en bloque Y le doy borrar Suprimir Vuelvo y ajusto En la estrellita Y le digo que me Corrija Y le doy ok Este error Debería bajar Un poquitico más Bajó de 9 a 7 Vamos a ver A cuánto baja Bajó a 5 Entonces el curso Que es lo que yo Les vengo enseñando Es con un enfoque Un objetivo RMS Menor que 5 centímetros Aquí ya estamos En 5.3 Listo Entonces Voy a Workflow Le doy View this Dance Cloud Si Y aquí This filtering Le digo agresivo Y le puedo decir Ultra high Como son poquitas fotos Pues no se va a demorar mucho Con el fin De poder comparar La máxima resolución O nitidez De un modelo a otro Entonces aquí Voy a pausar el video Mientras Vamos a mirar Los parámetros De procesamiento Mientras se procesa De la aplicación RTK Camera Entonces aquí está Me dice que Pues la verdad Fue muy bueno Porque es mayor a 9 Cada punto Tiene casi 9 fotos por punto Si El número de imágenes Fue de 99 Me dice que la altura De vuelo Fue de 5 metros Ah ya Pues eso es Sobre el nivel Medio del mar Supongo Las cámaras El error De reproyección En promedio Fue de menos De un píxel La distancia focal De este celular Es de 4.25 milímetros Si Listo Entonces Aquí tengo La distancia Focal Todos los parámetros Digamos Que ajustados Si Aquí tengo Los mayores Errores De las De las Fotografías Iniciales Si Realmente Hay errores El promedio Pues es como 5 centímetros Que es el objetivo Del curso Acá está El error Medio Cuadrático De las fotos O el promedio 4 centímetros 2 y 3 Modelo digital De elevaciones Y los parámetros De procesamiento Que es lo que más Nos importa Entonces En esa yo le di Key points Limit De 80 mil Y tie points Limit Es decir Para que ajuste El bloque O haga las Líneas De 20 mil Listo En el otro Si le cambié Un poquito La configuración Por eso Tuve que Utilizar La herramienta Gradual Para eliminar Basura Pero entre más alto Uno le ponga esto En teoría Hay más probabilidad De que las fotos Alineen Solo que Se va a demorar Más el computador Acá me dice Que Se demoró 6 minutos Haciendo los mapas De profundidad Y Acá otros 6 A los mismos 6 minutos La 9 puntos Que es lo que más me interesa Es lo que más demora En esta se demoró 18 minutos No sé Si le di High Eso era lo que quería ver Pero no dice Supongo que es aquí ¿No? High Deadmaps Aquí está la densidad De los 9 puntos 25 millones de puntos 16 Y el computador Que se usó Es el mismo Para ambos Pero Él no se demoró Mucho Más o menos Fueron como 25 minutos En total Todo el procesamiento Listo Entonces aquí Vuelvo y grabo Aquí está el dato Gracias Juan Carlos Height Fue como lo procesé Y ese es el nivel De detalle Vamos a ver En ultra height Utilizando P4D cache Si genera Mejor detalle O no Estamos haciendo Un versus De dos aplicaciones Para fotogrametrías De resto Vamos a ver Cuál es mejor Entonces ¿Qué prefieren ustedes? Miren Incluso Miren los errores Tan bravos Que genera Miren que se ve Doble nube Aquí tengo Una doble nube Que es bastante Extraño Y ni siquiera En la nube Que está al frente Veo unas letras Pero no se aprecia La palabra Wi-Fi Entonces quiere decir Que el P4D cache Así sea El más automático Que sea Me genera errores En el producto final ¿Por qué? Porque como Él me está tomando Muchas coordenadas Él no me detecta Si la coordenada Llevo un fijo Si llevo un flotante ¿Si? Y es justamente Lo que estaba leyendo En un foro De P4D cache Ellos recomiendan Que las fotogrametrías Terrestres Se hagan Únicamente A cielo abierto ¿Si? Justamente Por lo que está pasando Acá ¿Si? Esto es un error Que tiene El algoritmo Fizz4D cache Y es que Estas imágenes Aquí Algunas quedaron Hasta con 30 centímetros De RMS ¿Si? Miremos por ejemplo La que hicimos Detallado Paso a paso ¿Cuál fue El error máximo? El error máximo Que tuvimos Fue De punto 30 ¿Si? Pero miren Nuestra nube de puntos ¿Si? Nuestra nube de puntos Es parejita Quiere decir Que la aplicación 4RTK cámara Produce mejores resultados En nubes de puntos Densas Para fotogrametría Terrestre En entornos Complejos Donde tenemos Árboles Y demás ¿Si? Porque obviamente Si yo prendo las cámaras ¿Si? El paso aquí Por medio de unos árboles Y obviamente Ahí la solución Fija Molestaba ¿Si? Aquí paso por árboles Y demás Entonces Aquí ya hay una conclusión Muy grande Y es que PID4D Cache Únicamente sirve Para cielo abierto Evidentemente PID4D Cache Fue creado Con un módulo Doble frecuencia Y recordemos Que los módulos Doble frecuencia Están optimizados Únicamente Para trabajar A cielo abierto Nosotros Nosotros Como tecnologías Espaciales De bajo costo Le hicimos Una mejora A la fotogrametría Terrestre La cual es evidente Y utilizamos Módulos triple frecuencia Y antenas Con registro NOAA Entonces nuestros productos Aparte de que Son de bajo costo Producen mejores resultados Que un PID4D Cache ¿Si? O usando la aplicación De PID4D Cache ¿Si? Entonces Sería bueno Si alguien en el país Tiene un BIDOT Pues que lo compare Con nuestro producto De bajo costo Y ya podemos decir Que producto Puede ser mejor Y con eso BIDOT Pues entraría A mejorar El producto Y ofrecer un mejor producto Para comparar Por ejemplo Ahí estoy grabando Entre nube Miren por ejemplo Este techo Tan nítido Como quedó ¿Si? Miren esas puntas De ese techo Haciéndolo de manera manual ¿Si? Miren como quedaron Esos vértices Ese piso Ese bastón O sea No El nivel de aquí Es impresionante ¿Si? Ahora Y los errores medios cuadráticos Por ejemplo De este Fue de 5.8 Que es utilizando El soporte universal De bajo costo Y la aplicación 4RTK cámara Que aprovecha Todas las bondades De la resolución De nuestras cámaras Del celular Entonces Con PID4D Cache Nosotros lo que hacemos Es tirarnos La resolución De nuestras cámaras ¿Por qué? Porque Les recuerdo Las fotos ¿Si? De por ejemplo Las de PID4D Cache Si yo reviso La resolución Pues son fotos Que están como Remuestradas O tomadas Con la cámara De profundidad ¿Si? No se el algoritmo Como traje Pero es una foto De 1.4 megapíxeles Mientras que La aplicación RTK cámara ¿Si? Me permite Aprovechar Y tomar Toda La capacidad De la foto En toda su resolución Bueno Entonces Miren por ejemplo Aquí 3x3 9 megapíxeles Entonces ¿Qué prefieren Ustedes? A nivel de público En general Y comunidad Geoésica Y fotogramétrica Y demás Y geomática O sea Que el software Les haga todo automático En campo Y les produzca Una nube de puntos Así Deformada ¿Si? Así el error Medio cuadrático Diga que sea de 5 O Esforzarse un poco más En campo Y controlar Los errores En campo Pero que les produzca Una nube de puntos Con este nivel De detalle ¿Si? Entonces por ejemplo Héctor ¿Qué prefiere? No Yo prefiero El nivel de detalle Es que es más Si es por Por ayudas En campo Solamente Es como Buscar la forma De pegar Como una especie De guías En la pantalla Como pegarle Algo a la pantalla Que nos sirve de guía Como tener los tercios De esa manera Pues uno se va desplazando Y va Se va ubicando Es que Exacto Y no tiene ciencia O sea Si el objeto Es un rectángulo Pues usted lo hace De forma circular ¿No? Así que Mire así como lo hicimos aquí Y mire Mire Y mire que nosotros Lo hicimos ordenado Paso por paso Una foto Paso Una foto Paso Y nos quedó bien ¿Si? Y ese era nuestro conocimiento ¿Si? Ahora como lo hizo Pit4Dcash Que en teoría Es de manera automática Acá uno no oprime Botón de tomar foto Mire esto Se ve como tan extraño O sea Toma como Como doble foto No sé O yo no sé Si es que la superposición Está muy alta Pero bueno Aquí por ejemplo Lo hizo Lo hizo Más o menos Como lo hacemos De manera manual Pero el problema Que tiene Pit4Dcash Es que si usted Tomó una foto Y estaba flotante Así le quedó la foto Y usted la subió flotante Y pues eso yo creo Que es lo que está causando Esos errores Pero mire Justamente Donde están amontonadas Las fotos Es donde quedaron Los errores De la nube de puntos Si ve Miren Justamente donde quedaron Amontonadas Las fotos Entonces Que quiere decir Listo Inge Entonces Usted porque cree Que nos dio Ese error ahí Justamente en el letrerito En la nube de puntos Bueno Le comentaba Al Inge Que era Porque en este caso Con el Pit4Dcash Subía y bajaba Aparece un cuadro Entonces yo hacía Como un barrido De arriba hacia abajo Y En el caso Del RTK Camera Pues Hicimos todo controlado Que fue Con el bastón Más o menos plomeado Y bueno Tratando de que fuera Viendo a la cabaña Entonces nos quedó Mejor ¿Verdad? Pero se supone Que Pit4D Pues tiene Esa capacidad De ir tomando Los puntos Y bueno De poder Translaparlos Exactamente Entonces quiere decir Que no es tan automático Y tan poderoso El algoritmo En campo Que digamos Tiene errores Porque así Usted esté haciendo Ese movimiento De arriba a abajo Él debería Tomar unas fotos En posiciones Muy bien A menos de que Entonces quiere decir Que uno tiene que Así sea automático Tiene que saber O no ¿Sí? Entonces Y eso se convierte En un retroceso De alimentación Ni vaya a campo Y por ejemplo Como nos pasó Con Héctor ¿No? A mitad de trabajo Y perdió el traslape A Héctor le pasó Héctor ¿Se acuerda? Sí, claro Me acuerdo Exacto Entonces Y por ejemplo Iban a mitad de trabajo Llevan como 10 minutos Y perdió el traslape Y nos tocó Volver a comenzar En cambio La diferencia Es que a nosotros De modo manual No nos toca Volver a comenzar Llevamos las fotos ahí Y podemos volver mañana Si queremos Volvemos mañana Buscamos la misma condición Del día Y volvemos mañana ¿Sí? Entonces 4RTK cámara Es mucho más profesional Que P4D Cash ¿Sí? Como conclusión No sé qué piensan Los demás asistentes Esa es mi conclusión ¿No? Juan Carlos Paz Por ejemplo En lo que ha visto De las reuniones No sé Abro el micrófono Para qué opinen O Alejandro Héctor Cualquiera Que diga Que diga algo diferente O igual No sé Bueno A mí sí me parece Que llevarlo controlado O sea Lo automático Trae sus consecuencias Y eso lo acabamos de ver De que Se vuelve una caja negra Que no podemos hacer Pues nada Sobre esa nube Ya como Como quedó la nube Así quedó Entonces No me parece Como tan Tan bueno Que sea tan automatizado Y ya nos dimos cuenta Que en el comparativo Pues yo también concuerdo Que es mejor hacerlo No tan automático Sino controlado No y mire Como quedó ese techo Mire quedó No Lo está compartiendo No estoy compartiendo Ah bueno Pero estoy grabando Entonces Miren el techo No lo había visto O sea Sigamos mirando detalles Miren Miren el techo De De lo que es manual Y con RTK cámara Y miren El techo De acá O sea Muchos dirán Bueno Es que estaba Haciendo más sol Y no sé qué más Pero y donde no estaba Haciendo sol ¿Qué? ¿Sí? O sea Miren Y muchos dirán No pero es que Se puso a mover El celular De arriba Abajo Y eso no se mueve así Bueno Y donde no se movió así Que fue aquí Acá puedo comparar De manera detallada El nivel de detalle ¿Sí? Que sería Esta esquina Por ejemplo ¿Sí? Y en esta esquina Hay como unas maletas ¿Qué es esto José Luis? Unas maletas azul Por ejemplo Sí es un bote Listo Entonces miremos El nivel de detalle Por ejemplo De esta esquina Con un procedimiento manual ¿Sí? O sea Miren la calidad Tan impresionante De esta esquina ¿Sí? Miren Incluso hasta Esta llavecita Se le ve Se le ve El grifo ¿Sí? Miren ese nivel De detalle Ahora miren El nivel de detalle Donde en teoría Solo se hizo una línea ¿Sí? Bueno Es esa Ahí está Esta esquina El grifo No lo veo ¿Dónde está el grifo? Ah Miren el grifo acá O sea No Esto no es digno Sinceramente Aquí yo detecto Que es un grifo Pero porque Lo vi en la otra Nube de puntos ¿Sí? Pero miren ese grifo Miren la nube De puntos del grifo ¿Sí? Y si yo por ejemplo Seleccionara Ese grifo Para ver Desde donde Se tomó Esto me lo enseñaron Ustedes Le doy Clic derecho Filtrar Fotos Por puntos ¿Sí? Entonces En teoría Son fotos Que usted las ve Bien ¿Sí? Mire Aquí Pero miren Vamos a comparar Por ejemplo Esa foto Y vamos a comparar Con las fotos De aquí Con las del otro Entonces vamos a darle Aquí lo mismo Seleccion Libre Le digo Clic derecho Filtrar Por puntos Y vamos a darle Zoom No Miren la calidad Tan espectacular De estas fotos Miren Aquí sé que es un codo De 60 Otro codo De 60 ¿Sí? Sé que hay una unión Que hay un grifo Con su codo azulito ¿Sí? Y miremos la calidad De la otra foto Entonces miren Lo que pasa Cuando Peace4D Cash Se pone a remuestrear La imagen ¿Sí? Esta es la de RTK cámara Y esta es la de Peace4D Cash O sea Miren las diferencias Acá no se ve La parte azul Como si se ve aquí Entonces Yo podría Incluso medir Cuánto mide esto Vamos a intentar Medirlo Eso me lo enseñó Alguien Luis Alfredo Y aquí Aquí Mide Esa llavecita Esa gabelita Mide 4.85 Entonces Aparte de que Gano nitidez También puedo medir Sobre las fotografías Y arquitectónicamente Es mucho mejor Esto ¿Sí? Que esto Porque aquí Yo no podría medir Aquí si yo intento medir Yo mido lo azul Yo no le voy a ayudar Mide 3.76 Centímetros ¿Sí? Y este mide 4.85 Entonces ¿A quién le creo? ¿Sí? José Luis ¿Usted podría ir A medir Cuánto mide Esa distancia De ese grifo Esa cosita azul A ver Ahí voy Da una La manda Para el piso O sea No Es que acá No se ve nada Miren eso Se ponen a remuestrear Eso con imágenes De 2 megapíxeles Y la embarran Por ganar Operatividad En campo Porque esas empresas Hoy día Lo que les gusta Es ganar Operatividad En campo A diferencia De RTK Cámara Que la verdad Es muy profesional Esa aplicación Muy profesional Esperemos a ver Cuánto nos da La distancia real En campo De esa cosita azul Mire que al vectorizar Sobre la imagen Apareció Sobre la nube de puntos No fue ni tan loco Sí, sí, sí Miren Acercarte Miramos Con qué detalle Se ve No Súper Porque yo Yo más o menos Dije Tengo que vectorizarlo Sobre lo blanco Vea Y mire Que sí lo puso Sobre lo que es Mire Obviamente Si está tomado De frente De la foto Pues me lo pone De frente Sobre la tubería ¿No? Claro Pero mira que sí Sí lo hizo Vea Entonces Yo lo acabo De hacer acá Como un espacio En un área Donde van a ser Una piscina Y salen Las coordenadas De cada uno Los vértices Y la longitud Total O sea que yo Podría vectorizar Este techo Tan 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 Y sacar El 3D Sí Toca mirar En todas las En todas las Visuales Las perspectivas Para que no te queden Pero Lástima Supongo que si exporto Este layer Lo voy a exportar A KML No sé Es que ya no tengo AutoCAD No tengo licencia De eso Entonces Lo voy a exportar A KML Y lo mido allá Es algo bobo ¿No? Pero no tengo Más programas Aquí lo estoy haciendo Yo el ejercicio Y si se puede ¿Y exportan AutoCAD Y le dejan En 3D El vector? Sí Ah no Entonces está una Bacanería Esto para Vectorizar Porque yo podría Vectorizar Sobre la imagen Que es más fácil Que ponerme A rotar Esta nube De puntos Y coger aquí Y hágale aquí Y luego aquí No Esto es una galleta Mira que aquí Donde dice Layer 1 Vamos a Revisarla Que es del 12 Y si Y si lo hizo bien Vamos a ver Ah Incluso Podría exportar Hasta las coordenadas Porque ahí decía Mira Hasta lo llevo A la zona ¿No? Pero está Por allá En Estados Unidos En México Sí Es de México Es de México Ah bueno Está bien Ahí está Sí nos asusten Pero ¿Para dónde Se fue? Layer Está pequeñito Sí Es que es lo que Ah ya Le di propiedades Para que alumbrara Mire la tubería ¿Dónde está? La de la casa A ver Ah pero mire Que mostró Solo los punticos Sí Sí Son los Él muestra Ahí Están mostrando Los vértices Ah mire Que le puedo dar Perfil de elevación Pero es el perfil Del 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 Vaino O del autocad No Bueno no importa Pero lo importante Lo importante Es que mire Por ejemplo Aquí ya José Luis Puede enviar esto ¿Sí? Y él dice Ojo que ahí pasa una tubería Y manda eso rápido Y no tiene que ir usted Con una estación total Con un RTK Un montón de vainas Ah Así me hago entender O sea Esto es práctico ¿Sí? Para obras Es muy práctico Muy muy práctico Eh Bueno incluso creo que Se puede exportar los puntos Venga los exportamos Eh En points Aquí decía Surbi points Vea Vamos a ponerle Puntos Tubería Entonces yo le digo Ojo le voy a enviar Las puntos Las coordenadas De la tubería Para que no me pase La retro por ahí ¿Sí o no? Listo Entonces Voy a A puntos tubería Uff No exporto nada Entonces como que Bueno hay que seguirle aprendiendo Eso sería todo Lo del video Muchas gracias